Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Convocatorias México. Y una vez más, aquí compartiéndoles excelente información. Como se los he comentado, estamos en una etapa de pagos. Entonces, pues es importante que ustedes tengan esta información completamente clara. En esta ocasión, la fuente de información es bienestaravisos.com. La pregunta es, ¿cómo saber si ya depositaron el pago doble de la beca Benito Juárez de noviembre? Vamos a consultarlo de una manera fácil, rápida y sencilla para que ustedes puedan consultar este saldo. Les comento que es información que posiblemente parecerá repetitiva, pero no lo es, porque en cada video que se les comparte, se les brinda la información clara y precisa, ¿de acuerdo? Así que prestar mucha atención. En esta ocasión, pues obviamente queremos hablar para aquellos jóvenes estudiantes de educación media superior, prestar mucha atención. La pregunta es, ¿ya te cayó? ¿Ya te cayó el depósito? En estos días recibirás el pago doble. Algunos ya les está cayendo, ya tienen su depósito en su cuenta. Así que aquí quiero compartirles cómo pueden consultar la fecha exacta en la que ustedes van a recibir su depósito. Con el cierre de año y el buen fin a la vuelta de la esquina, muy seguro ya estás esperando a que llegue el pago doble de las becas Benito Juárez, que será el último pago del año. El pago se realizará para los beneficiarios de educación media superior y se espera que se realicen a más tardar a partir del día lunes 14 de noviembre. Y pues quiero comentarles que ya está empezando la dispersión. Es muy importante que ustedes sepan que estos pagos son aleatorios. No les llega a todos el mismo día y la misma fecha. La fecha puede variar, jóvenes estudiantes. Pero si quieren saber la fecha exacta, de cuándo o si ya les depositaron, hay que continuar en este audio video. Aquí vamos a mencionarles la información clara e interesante. ¿De cuánto será el último depósito de la beca Benito Juárez? Posiblemente ya todos lo sepan. Los alumnos de educación media superior que se benefician de manera bimestral con el apoyo de 1,680 pesos con el fin de continuar sus estudios, en esta ocasión, recibirán el doble del monto bimestral, lo que representa el último pago doble del 2022 de las becas Benito Juárez. El pago doble de la beca Benito Juárez corresponde a los bimestres de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, por lo que se depositará la cantidad de 3,360 pesos. Pero, ¿cómo poder saber si ya les depositaron esa cantidad tan solo en tres pasos? Hay que recordar que hay diferentes maneras de cobrar el apoyo, ya sea por medio de depósito, en su cuenta de Bienestar Azteca, Banco del Bienestar o de manera presencial. Pero, si aún no recibes tu apoyo y quieres saber si cayó o en qué día harán tu pago, solo debes seguir tres pasos para consultarlo. Hay que ingresar a la página oficial del buscador de estatus de beca Benito Juárez, hay que tener en la mano la CUR e ingresar en el buscador y revisar el estatus de su beca, donde podrán ustedes checar si ya fue depositado o la fecha exacta en que recibirán su apoyo. Ahora bien, recuerden que si su pago se lo depositan en tarjeta del bienestar, también ya pueden checar el saldo mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil. Es una aplicación confiable, jóvenes, porque hay personas que a la hora de que les piden su NIP, piensan que es una aplicación que estafa a las personas. Y pues, les quiero comentar que no, es una aplicación que aprobó el Banco del Bienestar. Así que es muy importante. Les comento, miren, la página oficial del buscador de estatus de las becas Benito Juárez ha presentado algunos problemas. En realidad no se sabe si son problemas con su sitio web o sea porque muchos de ustedes, muchos estudiantes, están ingresando a este buscador de estatus. Y es que no solamente aplica para media superior, sino que para todos los que reciban algún apoyo de las becas Benito Juárez pueden usar esta página para verificar por cuál medio les va a corresponder cobrar. Entonces hay que ser pacientes. Los pagos se van a estar realizando durante lo que resta del mes de noviembre y durante gran parte del mes de diciembre. Hay que tener claro eso, jóvenes, y hay que ser un poco pacientes. Y aquí en Convocatorias México, pues, te estaré compartiendo más información durante el transcurso de este día y durante todos los días que se estén llevando estos pagos porque estoy seguro que hay muchas dudas que ustedes tienen y siempre trato de ser muy preciso con lo que les comparto para que ustedes puedan llevarse información clara y poderla compartir quizás con sus compañeros que tengan algunas dudas. Cuídate mucho y te espero en el siguiente contenido. Cualquier pregunta que tengas en la cajita de comentarios puede dejarlo que los comentarios son completamente gratis. Hasta pronto.